Con esto, vamos a continuar. Ratatouille, oui, oui. Ratatouille, oui. Que baguette. Le baguette. ¿No has visto el tiki-toki? Ya saben, nosotros los chavos estamos en tiki-toki. Y hay una que dice, le baguette, le croissant. Y que no se que masturgar ahí. ¡El perro! ¡El perro! Le tienen que ver para entenderle. Oigan, ¿ya vieron la serie? ¿Quién lo mató? No. Pues tienen que verla. Se ha desatado mucha polémica en eso. Todos los involucrados ya por fin han abierto la boca. Tanto Mario Besares como Paola Durante están muy molestos. El que no apareció por nada del mundo es Jorge Gil. No, Jorge Gil ya está. Bueno, luego les cuento. Esta serie, exacto, se hizo católico muy devoto y hasta un libro sacó y todo eso. ¿A poco? Esta serie habla exactamente lo que ocurrió ese día. O sea, ¿quién lo mató? Es la serie. Y el primer episodio, que nada más han lanzado dos, narra la perspectiva de Jorge Gil. Y después, el segundo episodio, la perspectiva de Mario Besares. Conforme pase el tiempo, vamos a ver la perspectiva de Paola Durante y de otras personas más involucradas. Oye, pero adelántennos un poquito ustedes que ya la vieron. ¿Qué pasa? En el primer episodio se ven primero interpretados los últimos minutos de el programa de una tras otra. Una tras otra. Una tras otra. Que era el programa que tenía en TV Azteca el señor Paco Stanley. Que se acababa de mudar. Desde que recibe un mensaje que lo hace salirse unos minutos del foro y regresa sin saco y con la corbata un poco floja y como un poco inestable. Emocionalmente. Emocionalmente. Paco Stanley. Entonces, ya regresan y siguen con el programa como si nada. Van al foro de que entonces se estrenaba con sello de mujer y se retiran al charco de las ranas a hacer el desayuno. A partir de ahí ya empieza todo porque hacen toda la... A lo que me refiero digo, todos sabemos que fue acusado Mario Besares, Paula Durante, estuvieron en la cárcel. En el primer episodio con Jorge Gil se deja ver que Jorge Gil en el último programa le llevó una propuesta a Paco Stanley de un programa que se llama Mexorcismos. Mexorcismos. Y que... Bueno, en la serie es Mexorcismos, ¿qué no? Mexorcismos. Bueno, le llevo una propuesta de un programa. Paco Stanley le da tole con el dedo, bueno, no se ve como que le da tole con el dedo, pero sí, sí, vámonos, acompáñanos al charco de las ranas. Y van al charco de las ranas allá en Ciudad de México. Vuelven a hablar sobre el programa. Vuelven a hablar sobre el programa. Y todo el mundo, sí, sí, jajaja. Entonces, pasa el atentado de Paco Stanley y todo es la perspectiva de Jorge Gil. Cuando ya se calma la situación... ¿Cuál es la perspectiva de Jorge Gil? La perspectiva... Que él lo vivió el ataque. Que él lo vivió dentro de la suburbana. Entonces, va con Mario Besares y le dice, oye, ¿te acuerdas este programa, proyecto que Paco Stanley dijo que sí, que adelante, que era entretenido, que no sé qué? Y Luis Gerardo Méndez hace una actuación extraordinaria. Sí, de Mario Besares. O sea, de Mario Besares. Es Mario Besares. De payaso no lo baja, de patético no lo baja, de que, oye, tú estás pensando en otro programa y Paco se acaba de morir. No, 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 es soberbio Luis Gerardo Méndez. Entonces, Jorge Gil como que le agarra coraje y va con el procurador de Ciudad de México y cambia su versión. Y le dice, óyeme, me parece muy extraño que ese día llegó cojeando, le dio diarrea, se fue al baño, recibió una llamada. Y que regresó caminando como sin nada, con las muletas. Y ahí es donde cambia la situación y se va como culpable Mario Besares. Mario Besares. Y ya, Mario Besares, este, el episodio de Mario Besares platica de que había estado teniendo problemas con Brenda, Brenda Besares, porque se ausentaba mucho de la casa, se iba mucho a estas fiestas interminables de Paco Stanley, con drogas, mujeres, bla, bla, bla. Oye, ¿y que supuestamente eran amantes Paola Durante y Mario? Precisamente eso es lo que está enojada Paola Durante, porque ella dice que nunca fue amante de Mario Besares. Inclusive en el libro de Jorge Gil no dicen que son amantes. Entonces, en el documental de Paco Stanley tampoco lo mencionan. Tampoco lo mencionan. Ni como de Mario ni como de Paco. Y aquí en los episodios de la serie tampoco, en los dos episodios, no lo han mencionado, porque se ven... En los trailers. Exacto, en los avances de próximos episodios se deja ver que Paola Durante y Mario Besares, en esta ocasión, Belinda y Luis Gerardo Méndez, porque es ficción, tienen algo que ver. Por eso es que están así. Oye, tengo una duda. No han salido los episodios todavía. O sea, Paola Durante está esperando a que salga el episodio para saber qué se va a decir. O sea, si simplemente es una ficción, un sueño o algo. Pero, para recordar, esto se estrenó el pasado 24 de mayo. Dos días antes, Mario Besares lanzó un comunicado donde va a actuar legalmente si lanzaban la serie. ¿Saben alguno de ustedes si ya iniciaron con la serie? Hay que hacer su tarea, muchachita. No, 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 es que pues no me sale a mí ninguna información. No, mentira, no te preocupes. No, no ha hecho nada. No ha hecho nada. Yo siento que se están esperando a ver cómo se desenvuelve la historia. Claro. Oye, ahora, Mario Besares, ¿qué dice en el segundo episodio? Bueno, Mario Besares empieza el episodio donde él quiere ser actor, porque para las personas que no saben, Mario Besares es actor, es un actor de drama. De hecho, empieza a trabajar en el teatro. Paco Stanley va y lo busca y le dice, no, vente para acá para que me dirijas, director de cámaras y todo eso. Empieza como esa decadencia de la perdición de Mario Besares con Paco Stanley. Las broncas que tenía con su esposa, Brenda Besares. Por Paco. Que ella era regia, que se viene de para acá. Entonces empieza a vivir, empieza a tener una vida más acomodadita y muchísimo mejor. Pero no le gusta que se ausente y se vaya a pistear con Paco. Y ya, a final de cuentas... La mala relación que había entre Brenda y Paco Stanley porque no lo tragaba. No lo tragaba para nada. No, y es que aparte, la verdad, yo me acuerdo de los programas donde iba Brenda y Paco Stanley le tiraba el calzón. Sí, pues no le quitó el hijo, no le quitó el hijo. Y mira si se parecen, que no se queden. Sí, o sea, es una falta de respeto increíble. Entonces, y la perspectiva de Mario Besares, que creo que era tu pregunta, es de que le dio diarrea, andaba un poquito mal en el estómago, y le dijo, no Paco, ya no aguanto. Ya no la cuento a mí, ya no la cuento a mí. Ya no llego. Ya no llego, ya no llego. Entonces se va al baño y Paco Stanley se va y te acompaño. Como que dejan ver que Paco va a otra cosa, como a peinarse. A retocarse el maquillaje. A retocarse el maquillaje. Y se ve muy explícito que Mario Besares sí tiene diarrea. Y Paco dice, uy, que no sé qué, ya me voy. Y se sale Paco y se va. Y la perspectiva de Mario Besares... ¿Diarrea del nervio? Bueno. No, la perspectiva de Mario Besares es de que va caminando justamente en el charco de las ranas, un montón de mesas feas. Sí, sí, sí. La barra y hay un pasillo. Mario Besares escucha la balacera y se tira al piso con las muletas y pues eso pasa, ¿no? Bueno, hay otra historia detrás de la serie donde sale Rafael Amaya, donde se comenta que sí había una mala relación entre Paco Stanley y contra la gente que se dedicaba a la venta. Ah, no, sí. Otra cosa que les voy a decir. Que justo fue un aviso para él que se fuera al baño que iban contra él, pues. Entonces, por eso hay muchas dudas de esta situación. Y otra cosa que les voy a decir en el capítulo de Jorge Gil, que cuando se hace el peritaje que se vuelve a recrear la escena del siniestro, Mario Besares da una versión de que según él ya iba de salida del charco de las ranas de este cuando vio los disparos y se tiró a lo que todo el personal dice que no, que él se tira afuera. Entonces, ahí fue donde con más razón inculpan a Mario Besares. Porque ya no concuerda. Porque dicen que dice un taquero, hay otra versión que el taquero dijo, cuando se escucharon los balazos, Mario Besares ya estaba llorándole a Paco. Entonces, que decían, Paco, no, Paco, no. Entonces, ¿cómo sabes que era para Paco? Que el atentado era contra Paco. Pudo haber sido una balacera normal como las que pasaban en Ciudad de México. El charco de las ranas, digo, que en ese tiempo ella vivía, fíjate. A ese horario donde lo mataron era como no tan... ¿Muy solo? Ajá, muy solo. Sí, porque terminaba como medio... Pues saque sus conclusiones y mándenos un mensajito. ¿Usted quién cree? ¿Quién lo mató? Entonces, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos con más aquí a Ritmo y Salud.